Ya no hay más colores partidarios. Todos compiten bajo un mismo sol y cuatro franjas azules sobre fondo blanco. Pero el uso de la bandera nacional ha sumado nuevas tensiones, entre reproches cruzados de falta de autoridad moral para levantar los símbolos patrios. Para el Frente Amplio, tanto la bandera uruguaya como la artiguista representan el compromiso que la fuerza política tiene con el país. Nosotros no renunciamos a la identidad propia. Hacemos una convocatoria a todos los uruguayos a que nos voten. Pero decimos, esta convocatoria a todos los uruguayos, que la simbolizamos con la bandera, la hace el Frente Amplio. Y entonces también levanta la bandera tricolor del Frente Amplio. El Partido Blanco también tomó el pabellón nacional como símbolo de su campaña para intentar conquistar a otros votantes. El candidato Luis Alberto Lacalle cuenta con el apoyo del líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberri. Pero los blancos prefieren no hablar más de colores ni de partidos políticos. El Partido Nacional decrece en votos, el Partido Colorado crece. Así que entonces esto es, en realidad, un hecho de la realidad que nada tiene que ver con el balotage. El balotage es otra cosa. No hay partidos políticos, hay hombres que se plebiscitan ante la ciudadanía. Y ahí es donde tenemos grandes chances. Ahora será el momento en que ambas fórmulas comiencen a recorrer el país, trasladando este nuevo mensaje de campaña. Mientras el Frente Amplio ya se aseguró en las mayorías parlamentarias, la campaña política promete crecer en intensidad y enfrentamientos. Fabián Cardoso, Telesur, Montevideo.